Si se sanó, quieran su testimonio, pueden pasar acá. Los demás pueden ir tomando asiento. Por ahí trajeron votos que también querían dar testimonio, también pueden pasar ahorita en este vuelo. Gloria al Señor. Aleluya. El que se sanó, los que no se sanó, no hay. Ahí te lo se va, para que le oren. Gloria al Señor. Si alguien se sanó, puede pasar. Si no, ya terminamos ya. Gloria al Señor. Acérquese por acá. ¿Cuál es su nombre? Él, de Castillo Santos. Ya recibió Sanía que la iglesia apende a costar a cosecha hoy día miércoles 13 de septiembre de 2023 en la iglesia apende a costar a cosecha. ¿Ya sanó? Sí, me dolía la vista, pero ya no tengo dolor ahorita ya. Me ha quitado el dolor, sí. ¿Tiene la derecha? Sí. No, un lado de la vista, nada más a la derecha. ¿Se ha golpeado? No, me ha hinchado de donde no hay, me ha hinchado la vista. Sí, hinchado. ¿Y le dolía? Sí, me dolía y me pecaba. Ahorita no tengo ni dolor ni picazón, costor. No pica, pero sí veía normal. No veía, va a tener tapado, ahorita sí veo. Ya se le vea tapado su vista. No veía con ese ojo. No veía. Y le hinchaba y le dolía. Me picaba y me dolía y me ardía. ¿Y ahorita? Ya no tengo ni dolor ni picazón, costor. ¿Quién es a don? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Vente a costar las cosechas. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Acérquese un poquito más. Acérquese. Su nombre. Taurofila Walter. Y ahora si yo salía aquí en la iglesia de Pentecostal, algo se hecho hoy día miércoles 13 de septiembre. Sí. ¿De qué se ató? Tenía un dolor en las rodillas y en las espaldas. La rodilla no podía andar ya. No podía andar. No podía. ¿Y ahorita? Ya estoy sana, curada. ¿Ya está sana? Sí. ¿Y el nombre de Dios? Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. En la iglesia de Pentecostal, con la señalamos. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros, sanidad y admiración. Como te escucha, oyentes. Milagros con fecha para que usted que ha ido a otra iglesia y no ha recibido nada, sepa que aquí no se engañan las personas. Aquí se le pone la fecha, la fecha que la persona recibe el milagro. Para que la gente sepa que aquí sigan aconteciendo los milagros. Dios sigue con nosotros. Gloria al Señor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién conta a nosotros? ¿Cuál es su nombre? Beatriz. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia a Pentecostal Cosecho. El día miércoles 13 de septiembre. ¿De qué es a no? Dolor de cabeza. Tengo un dolor de cabeza. Es inmenso, que me dolía. Tenía cuatro días y ya no le aportaba mi cabeza con un dolor de cabeza. Sí, no podía. Ahorita estoy sano y no iba a estar sano. Con la mano de Dios. Con la mano de Dios. Un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la audiencia de su nombre. Gracias a la cruz. Puente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia a Pentecostal Cosecho. Hoy día miércoles 13 de septiembre. Ardencia en los labios. Vino con ardencia en sus labios. ¿Y ahorita? Ya no hay. Ya no hay ardencia. ¿Cuántos días estaba con ardencia en sus labios? Ya hace dos meses. ¿Dos meses? ¿Y le molestaba? Molestaba. ¿Podría comer normal? No casi. La dificultaba. Dos meses sufriendo. Y es una brujería del diablo. Y hoy día miércoles en la campaña guerra contra las brujerías, Dios deshizo la brujería con las oraciones y la imposición de manos de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y ahorita está sano? Sí, estoy sano. ¿Ya no siente nada? Ya no siente. ¿De dónde viene? Morrope. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la buena Señor Jesús. Mil labios. Salida de las oraciones a través de las oraciones de la iglesia a Pentecostal Cosecho. Estamos en Chosica del Norte, Paradeu Morando, Distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo. ¿Su nombre? Petronila, la paz del Señor Jesús. Esto ayer estaba, yo amanecí un poco mal con la pierna. Esta pierna me dolía y para mí me dolía la rodilla. Toda la rodilla me dolía. Mucho olor, así como la otra señora también. Entonces ahí los aportaba, pero siempre pedía a Dios y en la oración de las once, ahí medio que me despejé un poco ya, sí. Y hoy día vino a la campaña, guerra contra la pobreza, ¿cómo está ahorita? No más, pero ahora ya estoy bien, gracias a Dios. Ahora está bien, sana y curada. Gracias a Dios. ¿Quién sanó? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la obra del Señor Jesús. Gloria al Señor. Su nombre. María Ceballos. Ya recibió sanidad que la iglesia pendejo estará con secho hoy día, miércoles 13 de septiembre. Pastor, doy mi testimonio que el día, este domingo, en la campaña, en el coliseo, me he sanado de mi brazo. Te sanó de su brazo derecho. ¿Qué pasaba con su brazo? No lo podía alzar. No lo podía alzar, ¿y ahora lo puede alzar? Sí. En la campaña, el domingo 10 de septiembre, en el coliseo cerrado, y usted llegó, le oramos y su brazo quedó sano y curado. Sí, pasó. ¿Cuánto tiempo enferma? Ya días andaba así. Días, con sema pedaña. No leía mucho. Y ahorita ya no hay nada. No. Y le damos gracias por su testimonio, para la gloria y la obra del Señor Jesús. A ver usted. ¿Su nombre? Toro. Matías Vázquez. Cuenta el milagro que acaba la ciudad que le dice apente a costar el cosecho hoy día, miércoles 13 de septiembre. Yo tenía mareos que venía a la casa a mí encima, y mis pies que me quemaban, y con la voz de salvación, todas las noches oro en mi radio, y ya me siento más bien ya. Con la voz de salvación en cadena radiovisión, orando, orando, todas esas enfermedades que tenía. Costado oro. ¿Y ahorita ya está sano? Sí, ya estoy bien ya. Las oraciones, a través de la cadena radiovisión, Dios le sanó. El Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder, y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Está contento? Estoy contento, pues, de mi Señor. Conoce usted a Dios. Dios le conocía a usted hace mucho tiempo, pero usted no le conocía, pero ahora ya le conoce por su fruto. Por oraciones lo conozco a mi Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio, por la gloria y la obra del Señor Jesús. Dios la bendiga. Su nombre. Su nombre. Damaris Hernández. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pentecostal, con el hecho día miércoles 13 de septiembre. ¿De qué sanó? Viene con dolor de cuerpo, pero ya hace ratito que estaban orando, me dolía bastante las piernas, pero ya no. Dolía todo su cuerpo y también cuando estaba orando, dolía sus piernas. ¿Y ahorita? Ya no, ya no me duele. Ya estoy sana. No, ya estoy sana en el nombre de Jesús. De Leonardo Ortiz. Gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Desde Leonardo Ortiz vienen oyentes aquí en Chosica del Norte para el Morante, distinto la victoria y reciben el milagro de parte de Dios. Su nombre. Este, pastor, con una enfermedad. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Valentín Torres Ventura. ¿Se ve que está bien enfermo? Sí, bien mal, este, pastor. Me fíe a los doctores. Dice que, doctor, ya no hay cura, pastor, ya que me han detectado que no hay cura para mí. Yo sé que Jesucristo me va a sanar en su casa. ¿Y ya le sanó? Ya me sanó la, el dolencia me ha quitado, me ha quitado la dolencia ya. La dolencia le ha quitado. Usted tiene el panche que se lo han puesto porque estaba muy mal, ¿no? ¿Seguiré viniendo, doctor, el pastor? Sale agua, pastor, no se quita el agua desde que cae enfermo. ¿Por qué se tiene ahora? Porque allá le sanó el ciego Jesús. Amén, hermano. Solamente que se cicatrice eso, se saca su... Y hable que Cristo le ha sanado, en la iglesia aprende a gustar la cosecha. Agradezcale a Dios. ¿Está contento? Sí, contento. ¿Cuánto tiempo tiene enfermo? Yo estoy un año ya. ¿Es accidente? Si no, de por sí le ha salido. No lo haya la medicina, nada, nada. ¿Está enfermo? Solo en Santas, en Centro de la Salud me dice que es la UTA. Pero no le hagan la medicina, ni el Lima, ni la región. Si a UTA, si a cáncer, si a lo que sea, Dios te ha sanado aquí. En la iglesia apenas no está la cosecha. El médico es limitado. El médico también necesita del Señor Jesús. ¿Ya? Ya entonces, pero ya Cristo le sanó. Ya, sí me descansó la herida, que me estaba doliendo bastante. A ver, eso le ha dolido, ¿no? Y las moscas me cuidas, y pues, está fea la cara. ¿Y usted, usted es su familia? Sí, mi esposo, mi esposo. ¿Cuánto tiempo su esposo enfermo? Ya va a ser, casi más de 10 años ya. ¿Y los médicos no podían encontrar su enfermedad? Nada, pastor, nada, pastor, nada mal que nos gastamos mal. Tremendo milagro ha hecho Dios aquí en la iglesia de Pentecostal, que se ha hecho hoy día miércoles 13 de septiembre de 2023. ¿De dónde vienen? De Ñepus. De Ñepus. ¿Está contento? Sí, hermano, estoy contento, pastor. Y cuando quiera, visítenos. No se vaya a cualquier iglesia, visítenos a esta iglesia donde Cristo le sanó. No todas las iglesias son de Dios, por si acaso, ya. ¿De la familia Córdoba, de Chalaco? ¿Ah, sí, de Chalaco es usted? Chalaco, mis padres son de... Ellos de Ñepus son. ¿De Ñepus? ¿De Ñepus soy? ¿Y es Córdoba? Yo soy Córdoba Ramírez, de Chalaco. ¿De Chalaco? Sí. ¿Ah, sí? Sí, soy yo también. De Chalaco soy yo. Jesús era mi tío usted. De repente, pues. Sí, hermanito. Realmente Dios lo sabe. Lo importante es que estamos en Cristo Jesús. Amén. Que sigan viniendo, congredense a una iglesia, pendejo a otra cosecha, y después se bautiza para que se salve, pues. Buenos días estamos, hermano, pastor. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Dios en su nombre. Y antes, terriblemente enfermo, con su cara parchada, dos años enfermo, ahora está sano y curado, para la gloria de Dios, llegando a la iglesia, pendejo, está la cosecha. Gloria al Señor, tremendo milagro, tremendo milagro, así es este hombre. Ahora eso que tiene su cara, se le va a ir secando ya, porque ya la brujería fue deshecha. Esa es la brujería lo que tiene. La brujería ha sido deshecha, ahora lo único que falta es que se, que, ¿cómo se llama? Que es de cicatriz y listo. Gloria al Señor, creo que la próxima vez que venga ya no la vamos a ver con paz, sino normal. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar, que sana a los enfermos y calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieres a Él, su santa sangre en la cruz derramó. Para salvar al más vil pecador. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. También doy gracias a Dios por todos los oyentes que nos están escuchando a través de la cadena de radiovisión. Ahora pasamos la transmisión hasta los estudios de cadena de radiovisión en Juan Juan y 457. A los estudios, a los estudios, cortamos la transmisión desde el púlpito de la iglesia. A la cosecha en Chosica del Norte. Aplausos para el Señor Jesús. 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 Gracias por ver el video.